Frena de eso, noticias. Bueno, nosotros a nivel internacional hay una solidaridad internacional que se ha revelado en todos los países del mundo, todos los amantes de la paz, todos los amigos de las causas justas, todos los amigos del pueblo saharaui y de las causas justas en estos días se levantan en todos los rincones del mundo y por supuesto que Panamá no está al margen, históricamente ha sido un país defensor del pueblo saharaui y específicamente en contra de las condenas injustas que acaban de tomarse el reino de Marruecos en los territorios ocupados en contra de más de 20 dignos militares, militantes del Frente Polisario o de la sociedad civil que han luchado por su autodeterminación. Bueno, esta oportunidad que nos hemos construido, organizado se debe al hecho de la protesta a nivel mundial que se siente, nosotros la compartimos ante el gobierno del reino de Marruecos cuya embajada aquí en Panamá aparece aquí atrás de nosotros, pero que este gobierno está cometiendo muchos atropellos históricamente contra el pueblo del Sahara Occidental, evidentemente para ocupar ese territorio, para ocupar sus riquezas naturales y marítimas. Y ese gobierno entonces emprende toda una serie de acciones represivas, violatoras de los derechos humanos y el derecho internacional contra el pueblo saharaui y contra sus ciudadanos que luchan por el reconocimiento como nación independiente del Sahara Occidental. A ese nivel, entonces recientemente emitieron una condena de 20 dirigentes saharaui, algunos a cadena perpetua, otros a 50 años, otros a 40 años, otros a 20 años, a 20 de ellos solamente por el hecho de participar con el pueblo en una protesta pacífica en defensa entonces de su pueblo. Esa anomalía, esa intervención tan grotesca, tan monstruosa, no corresponde al derecho internacional y por eso entonces estamos aquí en solidaridad con los sentenciados, con su familia, con el pueblo y en protesta y denuncia a la política de este gobierno del rey de Marruecos, que pues recientemente ha sido asentado aquí en Panamá. Solidaria, rechazamos, rechazamos la decisión de esta injusticia civil y militar en Marruecos contra 20 ciudadanos luchadores por la justicia y por la defensa de su pueblo a la soberanía y a la autodeterminación. Renadezo, Noticias.